empieza a escribir porque Dios te va a dar una revelación muy fuerte para escribir y el Señor me dice que esos dos libros que vas a escribir van a ser dos llaves que te van a abrir en otros lugares vas a escribir, yo te veo que estás escribiendo pero no te paras de escribir porque esos dos libros van a marcar escríbelo y grábalo esos dos libros van a marcar destinos de personas y eso está en tu vientre porque hay cosas que tú no sabes cómo es que te están llegando pero te están llegando y tú no sabes cómo es que se están desatando pero se están desatando y tú no sabes cómo es que vas a entrar pero Dios sí sabe cómo es que te va a entrar y cómo es que te va a sacar también lo importante no es cómo tú entras lo importante es bajo la palabra que entras y yo declaro sobre ti que hay unción de sabiduría para escribir yo no sé si has escrito libros pero yo veo que sale de tu vientre dos libros vas a dirigir uno específicamente para el arte pero no para el arte aquel sino para el arte bajo la bendición y hay otro que Dios va a sacar de tu vientre y no va a ser un libro exclusivo para mujeres o para hombres es un libro abierto porque Dios te va a dar ideas y ahí vas a aconsejar y ese libro va a ser utilizado como un canal en muchos lugares pero también oye esto Dios te va a dar para que escribas de música y vas a escribir música vas a escribir también oye lo que el Señor me da me dice que te va a dar te va a dar nuevas nuevos diseños para la danza va a venir como nuevos pasos tú vas a estar danzando y el Señor te va a dar algo el Señor te dice agarra lo que viene del Espíritu agarra lo que viene del Espíritu no va a ser algo ensayado no va a ser algo programado hay cosas que han estado haciendo programados en el altar pero viene una unción tan loca viene una unción tan extraordinaria que van a empezar a danzar ¿quieren que te diga algo? la danza que Dios te está entregando es una danza que el predicador no va a tener que subir al altar para que la gente se sane tan solamente van a danzar y cuando dancen la gente se va a sanar los demonios se van a manifestar y el predicador va a creer que fue por él no, fue que una danza provocó que la locura de un Saúl se detuviera fue que una danza provocó que algo se rompiera en el mundo espiritual te doy danza que libera te doy danza que sana te doy danza que acelera te doy danza sobrenatural te doy danza de fuego el diablo le tiene miedo a lo que te estoy dando ¡cuídalo! ¿cuánto puede dar un grito a la victoria por él? ¡cuídalo!